Afro Bros Afro Bros Quiero flow Dime si son Dieciocho Tu tienes algo que me gusta Me tienes pensando en paldas Yo quiero hacerte una pregunta Dime si tu eres mayor de edad Dieciocho Dime si son dieciocho O son mas de dieciocho Puede ser Dime si son dieciocho Dime si son dieciocho Dime si son dieciocho O son mas de dieciocho Dime si son dieciocho Dime si son dieciocho Se queda pensando ya se esta volviendo un ocho Oye no le pare tengo mas de dieciocho Papi yo se que tu quieres comerte el bigocho Yo te doy luz verde obvio y no te reprocho Y el se aprovecho De repente vino y se acercó Dice que busco una como yo Mi nombre pregunto A un baile me invito Y lo que sentió le gustó Tu tienes algo que me gusta Me tienes pensando en paldas Yo quiero hacerte una pregunta Dime si tu eres mayor de edad Dieciocho Dime si son dieciocho O son mas de dieciocho Puede ser Dime si son dieciocho Dime si son dieciocho Dime si son dieciocho O son mas de dieciocho Dime si son dieciocho Dime si son dieciocho Pa' ponerme al dive, ¿qué se te puede hacer? Ay, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Que ya tiene suficiente y en el cuerpo se le ve. Tú tienes algo que me gusta. Me tienes pensando en maldad. Yo quiero hacerte una pregunta. Dime si tú eres mayor de edad. Dieciocho. ¿Qué te digo? Dime si son dieciocho. No sé. O son más de dieciocho. Puede ser. Dime si son dieciocho. Dime si son dieciocho. ¿Qué? Dime si son dieciocho. ¿Qué? O son más de dieciocho. Dime si son dieciocho. Dime si son dieciocho. Negro, 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 bro.